Versita el sol Quiero verte bailando a ti Para mí, solo para mí, solo para mí, solo para mí Díselo Manu Ella es el ángel que yo siempre soñé La mujer que nunca me ha dejado de querer Yo me muero si no te tengo aquí Es que no soy nadie si no estás aquí Contigo hasta las estrellas voy yo En una nube que llaman amor Contigo hasta las estrellas voy yo Para siempre tendrás mi calor Yo no me puedo concentrar Y si no te tengo no puedo respirar Dejemos el pasado como una estrella fugaz Que se desaparece y no vuelve más yo 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 quiero decirte que este negrito es tuyo A veces yo entiendo que me mata el orgullo Si tú me quieres y yo te quiero Dame la mano y caminemos Contigo hasta las estrellas voy yo En una nube que llaman amor Contigo hasta las estrellas voy yo Para siempre tendrás mi calor Mira Que en la guerra del amor tú eres mi fiel guerrera El ángel de mi guarda que siempre me espera Debajo de la lluvia al salir la luna llena Tú tienes el control porque tú eres mi nena Que tú tienes el control de todo mi amor De todo mi corazón Que tú tienes el control de lo que soy Dice lo no es que tú tienes el control de todo mi amor De todo mi corazón Tú tienes el control de lo que soy Contigo hasta las estrellas voy yo En una nube que llaman amor Contigo hasta las estrellas voy yo Para siempre tendrás mi calor Quiero verte bailando así Moviendo la cadera solo para mí Solo para mí, solo para mí, solo para mí Y tú lo sabes baby Quiero verte bailando así Moviendo la cadera solo para mí Dale para adelante, dale para atrás Esta noche tú y yo vamos a desagotar Quiero verte bailando así Moviendo la cadera solo para mí Solo para mí, bella mujer Desde Victoria Records Quiero verte bailando así Moviendo la cadera solo para mí Moviendo la cadera solo para mí Me cuesta bailando así Dice Julio